La finca de Tom Sí, estamos en la finca de Tom y la vista de mi finca que se ve allí enfrente pues se ve... es un trozo pequeño allí entre dos barrancos y nada, desde aquí solo se ve la casa, un invernadero y un cuarto trastero Estás aquí todo el rato, como siempre Quiero hacer cosas ahora y luego cuando empiezo a trabajar por ahí no puedo hacer nada en la finca ¿Qué es esta casa que tienes por aquí? Un invernadero, un domo 100% reciclado Todo reciclado Coste 10 euros total Sí, es un invernadero, está construido con material 100% reciclado todo Hay cosas que encuentras por ahí, tubos de polietileno es la estructura y el envuelto es plásticos por ahí de restos de invernaderos y... Y es muy sencillo de construir Y muy resistente la estructura, aquí hay soplamientos huracanados muy fuertes y ha aguantado bien este invierno Sí, ¿es diseño propio? No, es un domo, un domo es un domo, no es propio es... Pero sí, la idea no la he cogido de nadie, es tubo de polietileno ¿Tienes habas aquí? Sí, ya se están pasando, ya se están poniendo duras para comer ¿Ves? Estas ya están demasiado grandes, ya para comer no están bien Hay algunas que están bien para comer estas Estas, por ejemplo, ya están... Esta está dura, ¿eh? Pues aquí he estado y... Diversas plantas pequeñas que dentro y fuera están con el... Por las noches hace un poco frío Y viento y las rompen, ¿no? Y aquí están mejor, como alcachofas, algunos melones... Luego cuando... luego se pasan afuera Y está bastante bien He plantado coles por aquí Un poco de todo, ¿no? Experimentando a ver qué es lo que mejor se da por aquí, por la zona Y ahora esto está poniendo esta mañana esto, el riego también La famosa ducha, que casi la tira al viento Está todo ya destartalado, ¿me has visto? Yo no sé cómo aguantar, es un milagro que haya aguantado el viento Está en todo... Aquí planté caña de azúcar, una valla que haga de valla contra los vientos Porque el huerto, las plantas sufren mucho los vientos fuertes Mira cómo están las... inclinadas estos del viento Todas estas plantas aquí La idea es hacer una caña, una... Un seto así alto, de caña de azúcar Y luego de ese azúcar puedes hacer zumo con una máquina Puedes hacer zumo de... De azúcar, muy bueno Aquí tenemos el porche El porche de sombra, aquí se vive casi todo el año aquí, ¿no? La casa sólo entró para dormir Pero prácticamente aquí está muy bien En invierno entra el sol, casi ya está al fondo Y en verano no entra... No entra nada para el sol, ¿no? Pues estáis perfecto Bueno, pues aquí tengo un... El fregadero no es cocina, es provisional, ¿sabes? Provisional es... De momento... Más tarde quiero hacer uno mejor, más... Esto es todo... Con agua... Cosas muy, muy simple, muy básico Todo para... Llevo aquí un año y medio solo No he llegado a dos años Y no había nada aquí Aquí no había nada, está... Todo en un año y algo... Un año y meses Digo un trabajo, ¿eh? Mucho trabajo Pues la casa... Empecé a hacer una... Una cabaña de maderas De esas que venden normales Que son de ensamblar... Madera y... Muy sencilla, ¿no? Y al final terminé haciendo... Una casa de... De obra Aquí los vientos en invierno soplan muy fuertes Y estas paredes no... No van bien No... Tienen buen aislante Y le puse teja y todo... Y ya... Por fuera queda una casa de obra y por dentro lo de madera Y tengo una placa solar ahí, puesta ahí arriba En el... Nada muy sencillo, es una placa, un sistema muy básico Una placa de... De 60 vatios era, ¿no? Luego dentro tiene... Está dentro la batería, el regulador y... Nada... Con un cable y... Lo tengo solo para bombillas Para dar luz Terminé comprando un generador para... Para máquinas grandes Para la hormigonera... Necesita ya más potencia, no tengo suficiente con la placa Y luego si... Para un taladro potente, también Está Edu y Bego Está Tom Está Ambriz y Delfín Una pareja de franceses Está... También Edgar y Mercedes También otra pareja con dos niños Han comprado otra pareja también allí Y otros andan detrás de una finca aquí al lado, detrás de mi finca También quieren comprar otra... otra pareja Sí, un poco colectividad, digamos colectivo Como un grupo de amigos, de amistad Muy bien, muy bien Está muy bien porque es un sitio muy tranquilo, de momento Viene... Estamos nosotros y luego hay algún vecino que vienen por aquí, a las fincas, pero no... Muy tranquilos, no hay problemas Bueno, siempre hay algún problema, ¿no? Pero... Se pueden resolver Entonces... No son problemas graves